Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Pulsión de Vida y hoy quiero que hablemos sobre dejar a la persona narcisista de una manera no tan tormentosa, tratar de evitar justamente volvernos locos en el proceso, no darle el gusto a esa persona porque muchas veces como estamos actuando emocionalmente vamos a tener ciertas conductas digamos o nos vamos a dejar llevar un poco por la ira, por la bronca, por la impotencia, porque te diste cuenta muy probablemente de las cosas que están pasando. Uno de los problemas más recurrentes en las víctimas es que a la hora de dejar a la persona narcisista te genera mucha culpa, que actúa de forma infantil, que se ha quedado como en esa etapa infantil, ciertas corrientes que explican que se forma la personalidad narcisista en la infancia, que yo no lo niego, pero tampoco es que siempre, 100%, tampoco te dejes enseguecer o cegar, mejor dicho, por estas teorías acerca de que es un pobre niño atrapado en el cuerpo de un adulto sufriendo por todo lo que vivía en su infancia, porque eso va a ser como una piedra en tu camino que no te va a dejar avanzar hacia la recuperación. Te convierten en zombie, una persona apagada, una persona que no tiene vida, porque ellos son así y de esa manera pueden controlarte mejor, porque si vos sos como sos, una persona empática, una persona sensible, que tiene esperanza en la vida, que tiene proyectos, que vive feliz, que puede ser feliz con las pequeñas cosas, entonces ellos necesitan bajarte de ese lugar. Esto también es importante que lo entiendas porque ahí puedes comprender que no hay nada de amor en todo esto. En ningún momento lo hubo y eso también es clave para poder dar ese paso de dejar a esta persona. Esta pequeña introducción es solamente para que entiendas que esta persona no piensa ni siente como vos. Es una lógica totalmente diferente. Ahora sí vamos a pasar a revisar punto por punto qué es lo que tenemos que hacer para dejar a esta persona de una manera más digna, con la frente en alto, con altura. Punto número uno, utiliza esos momentos donde tenés claridad sobre lo que está pasando. Tu mente tira más para el lado de las situaciones de devaluación que las de idealización, que muchos les saben llamar como la nube rosa, pensando en todas las cosas buenas que pasaron, buenas. Eso te tira para atrás, te frena a tomar esta decisión. Pero cuando estás más para el lado de pensar en las cosas malas que te hizo, porque eso es lo que te mantiene a tierra, porque al final eso es lo real. Ahí estás como ciertas emociones que te van a activar. El enojo como dije antes, el miedo a perder tu vida, el miedo a no tener vida feliz nunca más. Eso puede hacer o que le hagan daño a un ser querido. Eso puede hacer que te impulse. Tomar justamente estos momentos como impulso para dar ese primer paso es lo mejor. Además, es muy probable que no tengas a nadie que pueda decirte lo que está pasando no está bien, esta persona te está haciendo daño. Una perspectiva diferente. Es muy raro que la tengamos porque ya estamos alejados de muchas personas, porque los narcisistas utilizan el aislamiento justamente para que vos no puedas tener una opinión diferente a la de ellos. Y a vos, obviamente, te hacen el gaslighting y te hacen desconfiar de vos mismo. Entonces, cuando tengas esos momentos de claridad, abrázate a ellos, de alguna manera aférrate a ellos. No hagas cosas impulsivas tampoco, pero sí que sí. Es el momento que te ayuda a dar ese paso. Punto número 2. Prepara la salida o el escape antes de anunciarlo. No estés dándole pistas o diciéndole te voy a dejar. Porque a veces, por una cuestión también de como querer devolverle un poco de dolor de todo lo que te ha hecho, querés lastimar a esta persona diciéndole ay, yo te voy a dejar, te voy a dejar, me voy a ir o cosas así. No, no lo hagas porque el primero que eso para ellos es como combustible negativo. Además, es muy probable que lo hayas hecho y no lo hayas cumplido. Entonces, ellos ya saben que es una forma de hacerles dar miedo y realmente no se lo creen. Pero, sobre todo, hay que planificar la salida porque estas personas son peligrosas. No todas las personas narcisistas van a terminar haciendo algo muy extremo con sus víctimas o van a terminar dañándola como físicamente, que sean marcas que se noten. Vamos a decirlo así. Pero eso no quita que dentro de su repertorio de conductas, al ser personas que no les importa el otro y que con tal de alcanzar sus objetivos son capaces de cualquier cosa, que esa es la base del narcisismo, no. Entonces, ¿cómo no vas a tener en cuenta que puede hacerte un daño incluso más grande? Tengo un vídeo hablando sobre cómo planificar el contacto cero y revises quiénes pueden ser directamente monos voladores de esta persona, que también les apliques el contacto cero a ellos cuando llegue el momento. No confíes tan fácilmente que es como cualquier otra ruptura en la que no pasa nada grave, porque en estos casos es muy diferente. También tienes que proteger tus cosas, no sé, cosas que sean importantes que puedas llegar a romperlas, por ejemplo, si estás conviviendo con esa persona, proteger contraseñas, pueden hackearte, pueden... Ellos están siempre un paso más adelante con todo lo que tiene que ver con maldad, son mandados a hacer. Así que no desestimes nada, hacer una denuncia si se puede y también buscar hospedaje, porque si convivís con esta persona tienes que ver a dónde te vas a ir. Y esta parte suele ser muy complicada para muchas personas, porque obviamente no tienen dónde ir, no tienen plata para irse a vivir a un hotel o alquilar o cosas así, y sé lo difícil que es eso, pero igualmente hay que tenerlo en cuenta. Si es importante por ahí decirle, quizás por mensaje, que no querés que se acerque más a vos, que no querés saber más nada con esta persona y dejar una prueba asentada de que le diste ese límite, porque estas personas, luego de que vos le hagas el contacto cero, van a empezar a hacer una serie de cosas abusivas y hasta incluso delictivas, y tenés que tener esa prueba para poder... Si tenés que hacer una denuncia de que te sigue persiguiendo, tengas la prueba de que vos no querías saber más nada con esta persona. Número 3. No te hagas responsable de su vida y de su pasado. Esto tiene que ver con lo que dijimos al principio, que si esta persona tuvo una infancia dura, si tuvo una relación anterior que le fue muy mal, si fue víctima de todo el mundo, si es víctima del sistema, a vos eso no te tiene que importar. Lo único que te tiene que importar es sus conductas, o sea, cómo fue contigo. Esta persona fue una mala persona, te hizo daño, te hizo un montón de cosas que vos sabrás ya, tendrás toda tu experiencia encima. No es tu culpa y no es tu responsabilidad sanar a nadie. Quiero que se te grave esto. No es tu culpa y no es tu responsabilidad cuidar a esta persona adulta, que tiene sus responsabilidades y que debería saber que sus conductas tienen consecuencias. Si vos tratás mal a alguien, ¿esperás realmente que la otra persona te devuelva un buen trato? No. Eso es hacerse responsable. Si esta persona no se hace responsable, vos lavaste las manos directamente. Vos tenés que hacerte responsable de tu propia vida. Más todavía cuando estamos hablando de gente que tiene toda la intención de hacer daño. Ser buena persona no se trata de solamente eso, como ser bueno y sin mirar a quién y dejarse cachetear y dejar que las injusticias pasen porque somos buenos y entonces nosotros nos quedamos. Eso es ser pasivo. Ser empático también implica ser justo. Ser una persona justa. Si te hicieron daño, vos por qué tenés que ir y seguir aguantando. Ser justo es decir, ¿sabes qué? Se acabó. Hasta acá llegué. Lo que hacen los psicópatas y los narcisistas es una injusticia. Tenerlo en cuenta. Nosotros no podemos avalar eso. Nosotros no podemos sostener a esas personas. No podemos seguir haciendo como que hay pobrecitos. Eso es seguir avalando que sigan haciendo las cosas malas que hacen. Por más que no lo hagamos intencionalmente, con la mala intención, ¿no? Tenemos una buena intención de ayudar. Si quieres ayudar, ayuda a las víctimas, a personas como vos que están en el mismo lugar sufriendo o que ni siquiera saben dónde están. Esas son las personas que merecen ser ayudadas. Quienes no quieren ser ayudados, ¿qué puedes hacer vos? Con tanta buena intención que tenés, no puedes hacer nada porque necesitas la voluntad del otro. Punto número 4 es no vayas corriendo a buscar a otra persona para llenar el vacío que ya te está dejando el narcisista. Muchas víctimas pueden estar como, sobre todo si se han enterado de engaños en la relación, si se trata de una relación de pareja, van a buscar a otra persona para tratar de sentirse mejor, para tratar de llenar ese vacío. ¿No te has dado el tiempo también para reflexionar sobre lo que te ha pasado? Entender todo, entender las manipulaciones y poder por ende luego identificarlas en nuevas personas. Así que es muy probable que te cruces con nuevos narcisistas, por ejemplo. Y eso va a hacer que te sientas más frustrado y va a hacer que pienses que vos atraes narcisistas. Ya tengo dos vídeos hablando de eso. No vayas corriendo detrás de la gente. Vas a tener un tiempo necesario de soledad, de estar contigo mismo, de no conocer a nadie. Con el tiempo conocer a nuevas personas. Tenés toda una vida. Sean los años que tengas, nunca es tarde para conocer gente nueva. Pero con no con la necesidad de necesito llenar este vacío que me ha dejado. No. Que sea realmente que te encuentres con alguien circunstancialmente, digamos, pero que no sea algo que vos buscas desde la necesidad y porque no podés soportar estar solo. Punto número 5. Únete a un grupo que te apoye o a personas que te apoyen, que te hagan sentir cómodo. Y mantenete distanciado de aquellas personas que apoyan a quien te hizo daño o que simplemente es como que no pueden entender lo que te pasó. Y seguramente vos estás en una etapa en la cual vas a necesitar hablar mucho de esto. Si has vivido un trauma, obviamente vas a seguir hablando del trauma. Vas a seguir tratando de entender lo que te pasó. Acércate mejor a grupos y no digo grupos que así tipo estar con esas personas, pero por ejemplo leer blogs, ver vídeos de estos donde hay gente contando sus experiencias, gente validando lo que a vos te pasó, validando tus emociones. Un terapeuta que valide tus emociones y tu experiencia. Amigos que hagan lo mismo. Acércate más a ellos y toma distancia de aquellos que quieren como minimizar lo que pasó. Obviamente esto incluye monos voladores, apáticos, gente que en esta etapa te vas a dar cuenta que muchos que decían ser tus amigos no lo son, que capaz no encontras apoyo en tu familia y vas a tener que empezar desde cero. Número 6 es entender que no hay vuelta atrás. No hay segundas oportunidades y por ende. Tenés que saber que la persona te va a pedir, va a intentarlo, intentarlo muchas veces y vos puedes llegar a ceder porque además estás en adicción, dependencia que deja esta persona lamentablemente. Entonces es normal que si hay mucha presión puedas terminar cediendo. Entonces tenés que hacer el esfuerzo por entender que no hay vuelta atrás. Por una cuestión de supervivencia incluso. Si la violencia va a crecer cuando vuelvas. Si las cosas van a seguir igual y va a seguir peor incluso. No tiene ningún sentido que regreses. No va a haber un cambio, pero vos crees que sí. Porque vos tenés esperanza en esa persona. Incluso a veces pasa que ya tenés todas las señales y querés seguir dudando. Decís y si no es narcisista y si no es psicópata. Y si no es estructuralmente igualmente eso no es tu problema. Tu problema es que todas las conductas que has vivido de parte de esta persona. Lo mal que te ha hecho te ha llevado a estar en el lugar donde estás ahora sufriendo un montón. Eso es lo único que importa. Si después ellos pueden cambiar en algún momento de su vida eso no te importa a vos. Tampoco caigas en la en el error que yo caí en algún momento de dar un ultimátum no de así de volvés a hacer esto. No eso es para por ahí cuando recién estás conociendo a la gente que si tenés que poner como límites al de entrada. Pero cuando ya has vivido un conjunto de cosas poner ultimátum no 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 cambia nada porque como van a seguir haciendo lo mismo vos lo que estás haciendo es darle señales de que ya te querés ir y eso es lo peor que puedes hacer porque ahí en empiezan a activar su protocolo de hoovering. Entonces tienes que tener mucho cuidado con esto. Número siete finalmente contacto cero que es la mejor venganza que puedes darle a esta persona y a cualquiera que te haga sufrir que te dé lo que no mereces. Contacto cero o si no se puede del todo contacto mínimo que ahí te funcionaría una estrategia de piedra gris que es no reaccionar a sus provocaciones, no reaccionar cuando te busquen, cuando estén ahí mandándote mensajes, diciéndote cosas justamente para empezar a activarte emocionalmente y que pelees o que te sientas de vuelta atraída o atraído y quieras regresar. El punto número nueve es recuperar tu vida social. Recuperar la vida social es de las mejores formas de vengarse de la persona narcisista porque el aislamiento es una de las cosas más graves que ellos hacen. Somos seres de relacionarnos, seres de estar en contacto con otros. No podemos estar solos, no es sano para nadie, ni siquiera para las personas más introvertidas. Necesitamos el contacto de las personas para construirnos. Al hacer esto, de aislarte y de mantenerte alienado o alienada de la realidad, estando en una burbuja donde estás vos y está esta persona nada más. Está la realidad de esta persona ahí introyectada en tu mente, como que es lo único, es la única perspectiva del mundo. Eso obviamente destruye tu salud mental, ¿no? Entonces recuperarte y recuperar tu vida social es otra de las formas en donde más le demostras tu resiliencia a esta persona. Igualmente no es demostrarle, ¿no? Pero digo como para que entiendas porque esta gente siempre está metida en tu vida, siempre están averiguando cosas. Lamentablemente muchas veces no podemos escaparnos de eso, ¿no? Del espionaje, que están ahí. No te ocupes tanto de eso, de hacer cosas para demostrarle a ellos. Pero es la realidad. Nosotros, mientras vamos recuperándonos, le vamos demostrando que más allá de todo lo que hicieron, nosotros salimos adelante, seguimos nuestra vida a pesar de todo lo que nos hicieron. Muchas víctimas tienen el problema de no poder conocer gente sana o empática. Tienen problemas para salir incluso de su casa porque ya le tienen miedo a todo el mundo. Y sí, es uno de los aspectos del trauma, ¿no? La hipervigilancia y el miedo a vincularte nuevamente o incluso sentir que vos no quieres saber nada con nadie, ¿no? Es otro aspecto como no quiero saber más nada con nadie, ni siquiera tengo como la idea de quiero conocer a alguien. Pero hay mucha gente sufriendo porque quieren conocer a alguien y o quieren conocer gente nueva y no pueden por la desesperanza que genera todo esto. Esto se trabaja en terapia porque no es algo como que tips, tips para conocer gente. No, no es tan así, ¿no? Pero bueno, si entiendan que es un aspecto normal dentro de lo que es el trauma, dentro de lo que son los efectos del trauma, no se sientan bichos raros, no se sientan mal porque mucha gente puede hacer amigos y ustedes no, o gente que tiene pareja y son felices y ustedes no. Cada uno tiene su proceso, no sabes por qué cosas está pasando el otro tampoco. El consejo que sí puedo darte es que empieces a hacer actividades que te hagan bien a vos. Salir a correr, ir a un grupo de danza, de arte, de algo que te haga tomar contacto con gente nueva. Obviamente cuando tomes contacto con gente nueva no estés presionado a vincularte íntimamente con ellos o que se hagan vínculos fuertes con ellos, pero que vayas poco a poco haciendo cosas en tu vida cotidiana. Incluso salir a correr solo, no hace falta que salgas a correr con alguien, pero digo cuando salís a correr capaz estás más en contacto con gente en ese parque o lo que sea. Recordá que una de las cosas que tenemos que recuperar es nuestra autonomía. Esto que nos han robado completamente porque nos han hecho dudar de nosotros mismos, nos han sacado opiniones ajenas, como que nos han controlado la información. Básicamente las personas narcisistas y psicópatas quieren que nosotros solamente los escuchemos a ellos. Y te han hecho creer que vos no puedes hacer nada solo o sola, que no vales por ti mismo, que sos un inútil, que nada te sale bien. Recuperar la autonomía es bastante difícil porque forma parte de todo el proceso de recuperación que tenemos que hacer. Pero tenerlo en cuenta que vos estás como medio sin la capacidad de decidir. Por eso también cuando en terapia te dicen, no pones voluntad, eso no tiene sentido para alguien que está traumatizado, recibir ese tipo de intervenciones porque la voluntad forma parte de los procesos más ejecutivos y superiores del cerebro. Y nosotros cuando estamos en procesos de trauma, de traumatización, tratando de recuperarnos de eso, estamos como gobernados por nuestra parte más emocional y más impulsiva. Así que claramente sí, va a ser muy difícil tomar decisiones y ponerle voluntad. Hay que hacer un esfuerzo, obviamente, porque tampoco te vas a dejar llevar, pero hay que entender esa parte también. Punto número 10 es ir cumpliendo tus objetivos, pero poco a poco. Por ahí hablar de objetivos suena como imposible. Estando en este estado ya no tenés esperanza, no tenés fuerzas, no tenés energía para hacer absolutamente nada. Pero justamente es eso. Buscar objetivos pequeñitos, cotidianos, del día a día, cosas como levantarse de la cama puede ser un objetivo del día. Tenés que ser muy compasivo contigo mismo y ir de a poco. Eso es lo importante. Por eso digo pequeños objetivos día a día te van a ayudar a salir de ese estancamiento. Pero como te dije antes también, no te presiones, hace lo que puedas. Y tené en cuenta siempre que lo que pudiste hacer el día de hoy, siempre pongo este ejemplo, levantarte de la cama, haciarte, hacerte un desayuno y ponerte a leer un libro o hacer el desayuno y ponerte a trabajar o ir a trabajar. Todas esas cositas también son importantes. A veces como que desestimamos o no las tenemos tan en cuenta. También tenés que sentirte orgulloso por eso. Vas a ver cómo va a ir cambiando poco a poco mientras vos vayas modificando ese patrón, agradeciéndote por haber logrado una pequeña cosa, incluso premiándote por ello. Al principio no vas a sentir la gran cosa probablemente porque el dolor es tan grande que obviamente te termina como medio inundando. Pero poco a poco vas a ir como trabajando esa parte. Porque no lo tenías en cuenta, ahora le estás poniendo foco como a los pequeños actos que te van haciendo que alcances mejor la meta de salir de ese estado de estancamiento. Respecto a castigar a la persona que te hizo daño, que yo sé que muchas personas víctimas de narcisistas, de psicópatas, es lo que quieren y está bien. Hay que validar también los sentimientos de la gente que ha sufrido, que sigue sufriendo y que no encuentran ayuda en ningún lado. Tu recuperación no es ni siquiera un punto al que tienes que llegar. Es todos los días ir logrando algo que viene del punto anterior que veníamos hablando. Todos los días vas logrando algo. Tu recuperación es el peor castigo que le puedes dar a esa persona. Así que lucha todos los días por alcanzar un mejor estado que el que tenías ayer. Esa es una de las metas creo que más lógicas y más realistas que podemos tener. Si este vídeo te gustó por favor compartilo. Hacelo que llegue a más personas que necesitan saber esto, que necesitan esta información. Yo estoy súper agradecida de todos sus mensajes y todo el apoyo que me están dando. Si no te suscribiste todavía te invito a que lo hagas y te espero en el próximo vídeo. Chao.